Me siento preparado, estoy contento, agradecido con la experiencia que me ha brindado la Federación de Natación y el Comité Olímpico la oportunidad de entrenar en Florida. Estoy contento, emocionado de poder representar a mi país a mi 100%. Pues no, yo estoy activo el ciclo entero, me gusta tratar de mejorar cada día, no solamente me motiva centroamericano, panamericano y olimpiada. Me gustan mucho los mundiales de piscina larga y de piscina corta, los Pro Swims, los World Cup. Y entonces, donde sea que tenga la oportunidad de representar, por más pequeña que sea la competencia de mi país, yo ahí estoy. Entonces, todos los días tratando de hacer un chispito mejor que el día anterior y esa es mi preparación durante todo el ciclo. De hecho, esa es mi mentalidad hasta cuando llega el ciclo olímpico, nunca cambia. Desde que empecé a nadar hasta el día que me retire, siempre es la misma mentalidad, siempre estamos on. Mi química con mi entrenador, mi entrenador es brasilero. Y estuvimos viviendo un tiempo en la pandemia juntos y yo creo que formamos un vínculo bien grande y nos entendemos muy bien. La química es perfecta, él sabe cosas de mi nado antes que cualquier otra persona, antes que yo, que fallo y que todo. Entonces, yo solamente tengo que escucharlo y ejecutarlo. Es lo más fácil del mundo cuando tú tienes un entrenador que le apasiona a la natación, como a mi entrenador, Gustavo Racía es su nombre. Y el grupo de entrenadores de Asura, el Head Coach Gianluca Alberani, Ricardo Monasterio, son gente que su mentalidad en la natación es muy grande y me han ayudado a crecer. Como yo nunca tuve idea de que podía. Pues, es muy aburrida. Los nadadores que la gente ve en el tope del nivel mundial, no hacemos nada especial y eso me lo dijo mi entrenador también. Cuando tú veas el campeón olímpico, él no hace nada que de otro mundo, él simplemente hace todo bien todos los días. Se va a acostar temprano, no bebe, no fuma, se pone la nutrición que necesita su cuerpo específicamente y no fallan los pequeños detalles en la práctica. Y ya, es muy aburrida. Si tú te pusieras a ver la vida de un campeón olímpico, de un campeón centroamericano, panamericano, te duermes en una película, si hacen una película de ellos. Porque es lo mismo todos los días, todos los días, pero allá es que va la disciplina. No hacerlo bien un día. Independientemente de la competencia que sea. Porque tú estás representando al país que te lo dio todo. El país que me enseñó a nadar, que ahí aprendí todo lo que sé, en mi escuela, me preparó para ser un profesional. Ya sea que yo vaya a Estados Unidos a trabajar en algún momento, me quede aquí, que prefiero quedarme aquí, obviamente. Y para mí, cuando tú te pones el gorro con la bandera que tú sientes, nada supera eso. Y para mí, cuando tú te pones el gorro con la bandera que tú sientes, nada supera eso.